Y comenzamos precisamente con la que apuntábamos en el primero de los títulos que tiene que ver con el sepelio de, presuntamente, Jeff Gennie Prigogine, el ex líder del grupo Wagner. Digo presuntamente porque si bien todo el mundo lo da por muerto, en rigor hay que sospechar de que se trate del cuerpo de Prigogine el que se encuentra dentro de ese féretro. Esto es debido a que existe toda una red de complicidades y de posibles atajos hacia una escapada de Prigogine hacia la nada misma y, bueno, plantar un cuerpo con la imagen de Prigogine para que dejen de buscarlo y para que en algún lugar recóndito del mundo esté iniciando una nueva vida, si es que esto ocurre. Hay que recordar que también el análisis forense de las muestras genéticas obtenidas después del derribo del avión estuvo a cargo de Rusia, que es la sospechada número uno en cuanto a la posibilidad de ayudarlo a escapar, si es que fue, o a la posibilidad de haberlo asesinado, si es que no fue un accidente. Entonces, es toda una situación muy compleja de dilucidar por ahora y tal vez para siempre, lo que se pueda argumentar es que está la desaparición física de quien fuera Jeff Genny Prigogine. A este lugar, a este sepelio, no asistió Vladimir Putin. Muchos consideraban que de haber asistido Putin era una especie de haberlo perdonado por la sublevación militar que produjo Prigogine junto con Wagner hace escasos meses. Lo concreto es que esta revelación de parte de los pasillos del Kremlin dio entonces, como esto mismo se entiende, pie a entender de que Putin sigue enojado con Jeff Genny Prigogine. Es decir, nunca terminó de aceptar las disculpas que Prigogine le llevó al palacio donde se encuentra Putin ejerciendo su presidencia y en donde no solamente intercambiaron discusiones, sino que le dio todos los armamentos que tenía Prigogine con Wagner para lo que es la maquinaria de la guerra, se lo cedió a Putin para que lo distribuyera en el ejército ordinario. De esta manera entonces, en un lugar que estuvo mantenido prácticamente de ultra secreto hasta último momento en las afueras de San Petersburgo, la ex capital imperial rusa, bueno, allí es en este cementerio privado donde fue sepultado en el día de hoy a puertas cerradas con prácticamente un círculo íntimo, a pesar de que parezca multitudinario, un círculo íntimo de personas Jeff Genny Prigogine o al menos, insisto, quienes quieren hacer parecer que esa es la persona que allí está.